Cuando la conocí, de ella me enamoré, porque es la mujer con la que yo soñé, con la que yo soñé. Que bella ese escondido para el Chaco Salteño la va, bueno adentro, monte adentro del Chaco Salteño, la alegría tiene un lugar, resonar de violines y bombos, desgablando el silencio está. Niños, tobago y chichorotes, y los criollos de ese lugar, un poco antes que el vino se agote, abrazados van a terminar. Mentira va a ser. Bajo el rayo del sol ardiente, con quirquincho, vino y asado, los que llegan le van dando el diente, un manjar como nadie a probar. Esa gente buena y sufrida, con amor y esperanza va, por la vida soñando que un día, de sus males se van a acordar. Con parientes y amigos llegando de Bolivia y del Paraguay. Las fronteras se van disipando, al calor de lo regional. Las vagualas se van al cielo, como un ruego para pedir, de la tala dañina se salven, pa' los santos quebracho y sevil. ¡Bueno! ¡Bueno! ¡Buenos! 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 Alza el viento en la polvarena, de los gauchos al zapatear, porque cerca de las tres fronteras, la alegría ha tenido lugar. ¡Buenos! ¡Buenos! ¡Bueno! ¡Buenos! 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 Gracias.